Es tiempo de la venganza. Ahora, como patriarca, les ordeno... Ha llegado el tiempo de acabar con este maligno plan de Hades. ¡Tienen una misión que cumplir! ¡Vayan al castillo de Hades y destruyanlo! El Satuario se está destruyendo sin el Cosmo de Atena. Prepárense. Ahora sí, la verdadera batalla está por comenzar. ¿La verdadera batalla? Athena, Shaka, ¿cómo es posible? ¿Aún no se han rendido? Pero Athena y Shaka, ¿están muertos? Athena está muerta.